que lo que mi gente estamos aquí otra vez en las vídeos guay action nos vamos para guatemala vamos a reaccionar a ghettos aquí dice saiki fiturin ghettos esto está en el canal saiki nunca había escuchado sobre saiki así que vamos ya esto se llama kimbo me dejaron muchísimo comentario que reaccionara a kimbo anteriormente me dejaron comentario que reaccionara al vídeo anterior de ghettos que estaba en colaboraciones como cuatro artistas más pero no logré hacer esa reacción así que vamos a ver qué tal con esto aquí esto se llama kimbo nos estamos animando perros a evolucionar la serpente ya no tiene límite de mortandad si la música que saca ya no es de calidad solo le pido a la música que le tengan piedad me dirán básico por estar rimando con el ar entonces tranquilo pana y detengas a escuchar el estilo que le traigo junto a la velocidad y si no le gusta voy aquí está moviendo aquí está moviendo aquí veo que tiene las manos vendadas pero tengo un sillón no sé si es un gimnasio o algo así tiene la mano vendada en relación con kimbo eso me acuerda a kimbo slay que es el luchador callejero que fue muy famoso señores que incluso falleció en el 2016 me parece 16 o 15 no recuerdo bien vamos a seguir de castanero hermano tanto tiempo fue mi lucha para que la gente reconozca mi frente si me puse a puntos porque algunos me decían que ellos no me toque mi hijo de la gana de estar invadiéndome después tengo mi capacidad lo reto a los puñetantes kimbo slay señora soy kimbo slay señora eso parece que es el coro durísimo si cuando él tirara los puños tan tan le pone un efetico tan tan se viera superápero señores eso mismo veo que le está dando un saco de box ustedes saben kimbo slay la misma persona que le estuvo diciendo al principio así que vamos ya se parece que es el coro Fuera de mi camino se tienten haciendo Ningún veneno afecta el impacto de mis Justo que los dos nos montáramos con beat Pero no va ni la mitad y son un millón haciendo así Mira pa' Centroamérica que se llevaron todo el oro Pero flujo en sí que acá para que ya me está empezando a molestar De bar en bar estar tocando por un rango que me gane el tiempo atrás Señores, el chamaquito vino clásico Vino clásico, señores Siento que tiene un efecto en la voz como media robótica Ese pedacito ahí no me está vacilando mucho, pero bien Venimos para darle bang bang Con ese flow no nacieron para esto dentro de mis friends Frans Raupa, misionero, el NFL de Cali, Canclan Y todo lo que estando arriba no vinieron Kenchay Tengo mi talento y yo soy mi maestro en esto Pego igual que Kimbo Slice Me trae freestyle, calle y liga donde sea Pego igual que Kimbo Slice Piense bien si quiere entrar al ring a darse un round Que aquí se arreglan fights De una forma y solo Soy Kimbo Slice Hay una voz abajo con un efecto que no logro identificar Que ahorita apareció esa misma voz con la joven que tiene el caco rapado o pelado No identifico la voz, vamos a seguir El rey El rey de Centroamérica, señores Así se apoda Cesare produciendo Pero no entiendo Estos interludios que están ocurriendo aquí Que están pasando Veo un espacio muy largo Estoy viendo unos espacios largos Aquí por lo menos yo veo Los logos, presentaron los logos Vi a Cesare Cesare el que siempre le está produciendo a Ghetto Un saludo para Cesare Que una vez me comentó una de las secciones Un saludo para Ghetto Que una vez me dejó una nota de voz por Instagram Dándome gracias por una reacción que le hice Esaqui, estoy esperando también que tú me comentes Ya que el coro, el combo me ha comentado Te toca a ti Espero que tú veas esta vida de reacción Tú sabes Se ve en el flow Duro Dile Oh shit Oh shit Control Lo que no vas a olvidar es el ritmo caribeño que no te jodas a car Señores, esto está durísimo Este es como que me gusta más esta parte, ¿verdad? Hicimos un cambio de Kimbo Slade Ustedes saben que me acuerda Yo veré si busco un videito de unos niños que están en Colombia Que cantan así, como clásico, ¿verdad? Porque esto se ve clásico, la vestimenta clásica Salió un carro clásico, el instrumental suena clásico El estilo de también suena clásico Esto me está gustando, señor Tiki Tapa, Make It Happen, Messi Ronaldinho Señores, vamos allá Sé que no entenderás lo que yo recito Es parte de mi léxico sin mérito lo que vomito Pobrecito, demasiadas infecciones y muy pocos leucocitos Probablemente no entiendas lo que es paciencia Si la pobreza no viene junto a tu descendencia El estrés postraumático te hará entrar en conciencia Que el que salvará a niños es quien mantiene la inocencia Vene de calle Miecu, lo que te falta a ti es culturalmente entender que yo soy tú Que no haya una industria musical blue Tita, pero si vamos a tenerla cuando gane Red Bull Cuando gane Red Bull No sé si Saki es fritalero, señores Él acaba de decir cuando gane Red Bull No sé si él es fritalero Yo sé que el rey de Centroamérica, Ghetto Gangsta, Ghetto, es fritalero Déjenme los comentarios de dónde es Saki De qué país pertenece Saki En esta parte aquí, con este nuevo estilo Se escucha mucho más robótico el efecto de Saki Esa parte es lo único que no me gusta, señores Como suena la voz de Saki Pero después el estilo así como clásico, rápido, bien Dime el gunshot, sin una mancha Vuelvo local cualquier equipo en el que juego En cualquier cancha No se enfrentan, no salga Gingón En el nivel de Yamcha La muchacha es el Gangster Ghetto Y el de un Ghetto Gangsta Gangster Ghetto, que es un Ghetto Gangsta What's going on? Ok ya Improvisando en esa pita Vamos a hacerlo rápido Pa' la conquista No le pare a na' Seguimos y ya La video reacción y ya Bueno, señores, esa fue Mi reacción de Kimbo Slate En el Space Es Saki Déjenme, díganme De dónde es Saki De qué país No sé si es de Guatemala tampoco Es tremendo el flow de Ghetto Como siempre Me gustó más la segunda intervención Como el más clásico El estilo clásico Me encantó esa parte Más que la primera La primera lo hicieron bien Pero como que me gustó más Ese flow así rápido Señores, voy a dejar el link De este video En mi descripción Voy a dejar mis redes sociales Por si me quieren seguir Por ahí también Así que ya ustedes saben Yo voy por el nombre De Félix Petróleo AFP ¡Suscríbete al canal!